El reportaje habla de cómo lleva la soltería en vuelta y media en Urbana Play, acción. A ver... El hombre a los 40, 45, soltero, es un candidatazo. Claro. La mujer soltera a los 45, sin hijos, es una loca, con hijos es una patada en la borra. Hay algo ahí cultural que no sé cuándo vino. Claro, no, porque además se entiende que una mujer de 45 años, ponele, soltera, es porque no consigue pareja. Claro, que nadie quiere estar con ella. El hombre supone que no quiere tener pareja. No, dicen, es inmancable, ¿qué crees? No, dice, ¿qué hace cuándo que no estás en pareja? Digo, yo lo vivo en primera persona. Te lo preguntan. Y soy soltera, y a mucha honra. Y además sos conocida. Hace poco estaba filmando una serie y un compañero me dice, no me vas a creer, pero hay un amigo mío que muere por vos. No me vas a creer. No me vas a creer. Muy bueno, no me vas a creer. No, y como hay algo... No, y como hay algo...